El avance diario de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Virus ASCOV-2 ahora nos reporta un avance, una aplicación de 211,647 dosis durante la jornada de vacunación del sábado 1 de mayo de 2021. El corte se realiza a las 21 horas para tener la mayor cantidad de reportes, ya valga la redundancia, reportados al sistema para poderles informar a todas ustedes aquí a través de la conferencia de prensa diaria. La siguiente, por favor. 18 millones de dosis se han aplicado, 18.3, 18.326.726 dosis se han aplicado hasta el momento en nuestro país, con un porcentaje mínimo del 0.1% de dosis perdidas, que representan 23.954 dosis que se han perdido por diferentes causas, como puede ser la ruptura de un frasco, el derramamiento de una dosis. Hay múltiples causas por las que se pueden perder algunas dosis. Recordemos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, como habitualmente, no solo en México, sino a nivel internacional, se reporta regularmente pérdidas de alrededor del 15 o 20% de las dosis en los sistemas nacionales de salud por accidentes en la red de frío o por rupturas de frasco. Cualquiera, cualquiera de las razones por las que se pudieran perder algunas dosis. Actualmente, con el cuidado que hemos pedido y que hemos buscado que se tenga de las dosis que recibimos en nuestro país, tenemos un mínimo porcentaje de pérdidas de las dosis aplicadas. La siguiente, por favor. Estas 18 millones de dosis se han aplicado en un total de 12.572.997 personas. Estas son personas que se distribuyen en los tres grupos de población que se han vacunado actualmente. El personal de salud rebasa ya el millón de personas vacunadas. Un millón veintidós mil setecientas setenta y un personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, tanto en el ámbito público como en el social y el privado también. De este millón, veintidós mil setecientas setenta y un personas. Ochocientas cuarenta y dos mil ochocientas noventa y seis cuentan con un esquema completo y ciento setenta y nueve mil ochocientas setenta y cinco personas tienen medio esquema y está en espera de completar su esquema de vacunación. Sobre el personal educativo, actualmente se tienen un total de ochocientas sesenta y seis mil sesenta y cinco personas vacunadas, de las cuales solamente novecientos setenta y siete personas tienen medios esquemas y estarán esperando por diversas razones el recibir su esquema completo. Sobre el grupo de personas adultas mayores, un grupo muy importante que junto con las personas de cincuenta, cincuenta y nueve años, las personas adultas mayores ocupan el ochenta por ciento de la mortalidad del total de la epidemia y es por eso que es muy importante vacunarlos con la mayor rapidez posible. Actualmente diez millones seiscientas ochenta y cuatro mil ciento sesenta y un personas han recibido una vacuna, de los cuales cinco millones novecientas cuarenta y dos mil ciento sesenta y seis cuentan con un esquema completo y cuatro millones setecientas cuarenta y mil novecientas cincuenta y nuevecientas noventa y cinco tienen medio esquema y está en espera de que se les aplique su segunda dosis.